Pilar Albelo, concejal de turismo en el municipio de Ingenio, en este evento que se va a celebrar este fin de semana y en el que precisamente el área de turismo también tiene mucho que decir. Muy buenos días. Buenos días, pues sí, Nery. Este evento, el año pasado, al final no se pudo llevar a cabo, este año sí. Sí, este año sí. Bueno, la situación sanitaria ha ido mejorando con respecto al año pasado. Hemos vivido un sufrimiento con todo el tema de la pandemia y cada vez está mejor la situación. Y bueno, al ser federado este deporte, pues se ha podido realizar en fase 3. Pues nada, nosotros desde la concejalía de turismo, pues siempre vamos a apoyar este tipo de eventos. Más que nada porque, aparte de apoyar todo tipo de deportes y culturas, también tenemos que pensar en que la isla vive del turismo. Es un sector muy importante para la economía circular de nuestra isla y también de nuestro municipio, por supuesto. Y ayudar a que haya más empleo, más economía circular, siempre va a estar de la mano de este grupo de gobierno. Bueno, yo como concejala de turismo tengo una responsabilidad con respecto a todos los eventos que tengan trascendencia. Y este lo tiene. Yo vengo de una familia del mundo de la vela. Sé, mi familia practica vela y mi marido también. Y conozco el mundo este y sé que este mundo es un mundo que puede ayudar a ingenio a crecer siempre que se potencie bien y con responsabilidad. Nuestra playa del burrero que tiene las mejores condiciones para la práctica del kaisur, del windsur y de esta nueva modalidad. Ahora no me sale el nombre. Lo que sí vemos es que son muchos riders los que se han apuntado y aparte ya pone al burrero casi internacionalmente porque la mayoría viene de fuera. Muchísima gente viene de fuera. 60 participantes, por lo que he hablado antes con el organizador, ya se han apuntado. Podían haber sido más, pero la fase 3 tampoco nos permite tener a muchas más personas. El próximo año se hará mejor. Todos los años se irá mejorando. Siempre tenemos algo que aprender de cada año. Vamos viendo cuáles son las carencias y ir mejorando. Este año creo que va a ser espectacular. Tenemos gente de fuera con muchísimas ganas. Me comentaban los organizadores que están, bueno, voy a decir la palabra, flipando, porque ellos lo dicen así. Flipando con las condiciones que hay de viento en la playa del burrero y eso es de agradecer. Eso hay que ponerlo en valor. Tenemos unas condiciones impresionantes, unos vientos alicios, que no solo por los vientos, que también los tienen otras playas alidáneas, sino que también porque se da un tipo de maniobra en el burrero, en la práctica, que no se da en otras playas. Eso nos dicen los expertos y vamos a potenciar. Además, por lo que hemos oído aconsejar la parte de esto, es un espectáculo visual también para todos los que puedan estar disfrutando de todos estos riders, haciendo todas esas maravillas con esas tablas. Sí, se va a grabar. No sé si al final se pudo hacer en streaming o no. Habrá que preguntarle ahora a los organizadores, porque teníamos un problema en la playa del burrero con el tema del internet y eso era lo que nos dificultaba poder hacerlo en streaming. Pero sí, es verdad que se va a grabar y se podrá ir a ver. Siempre hay que tener en cuenta que no va a tener público, porque el tema de la fase va a estar vallada la zona. Cierto es que detrás de las vallas pueden venir personas, pero que hay que ser también responsable y pensar que no se pueden aglomerar. Estamos en la fase en la que estamos, pero sí, es verdad que nos hubiese gustado que estar en una situación normal para que todo el mundo pudiera disfrutar de este espectáculo. Y bueno, seguiremos cada año mejorando. Bueno, seguiremos hablando también con usted, concejal, porque son muchos los proyectos y cosas que se están haciendo en el municipio de Ingenio precisamente para atraer ese turismo. Y felicidades por este evento, porque ya han puesto el foco en el burrero y en este municipio de Ingenio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, aquí nos encontramos en este evento que se acaba de presentar en el Ayuntamiento de Ingenio para estas cantidades de riders que van a participar este fin de semana en esa playa del burrero. Pues tenemos a un campeón mundial, Liam. Encantado, muchísimo gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿qué supone para ti participar en un evento aquí, en este pueblo, en esta playa maravillosa del burrero? Pues la verdad es que los campeonatos de España en general tienen un valor sentimental para mí, porque fueron las primeras competiciones que he hecho en mi vida. Fui a la playa de Famara, en Lanzarote, con 11 añitos a hacer mis primeros campeonatos y gané el campeonato de España juveniles. Entonces, volver después de tantos años compitiendo por el mundo internacionalmente está súper guay, ¿sabes? Y poder estar todo con la comunidad y gente que conozco de toda la vida. Y las playas aquí me encantan, el viento fuerte, las olas grandes. ¿Qué diferencia tú que llevas por todo ese mundo? ¿Qué diferencia tienen las playas canarias a otras internacionalmente? Pues que no para el viento. El viento aquí creo que es el sitio con más viento de Europa. Sí, especialmente ahora en verano. Entonces es perfecto para practicar nuestros deportes. Y bueno, lo espero dar todo y espero volver a casa con un título español. Bueno, siendo campeón mundial, ¿vas a hacer algo por los compañeros? A ver lo que ocurre. Siempre puede pasar de todo en una competición, pero bueno, vamos a darle todo. Bueno, pues muchísima suerte y te veremos este fin de semana aquí en El Burrero. Muchas gracias. A ti, saludos. Aquí estamos con Gabriel, otro campeón, en este caso campeón de España, aunque estábamos hablando de diferentes modalidades. En olas, ¿no? Sí, en olas. Bueno, ¿y en qué consiste exactamente, Gabriel? Es lo mismo, con una cometa y surfear olas. Después está la otra modalidad que es Big Air, que es a ver quién hace la maniobra más radical y lo más alto posible. Yo le preguntaba antes a otro campeón, le preguntaba que qué diferencia hay con las playas de Canarias al resto del mundo. Aquí la calidad de viento que tenemos, desde 300 del año, pues aquí tenemos una calidad de viento casi prácticamente todo el año. La calidad de viento y la constancia de viento que hay aquí. ¿Hay edad para participar? Hay gente que practica kite. Tenemos aquí un compañero que tiene 76 años y después está el más chico que tendrá como 12 años, o sea que edad no hay ninguno. ¿A la hora de las competiciones también influye eso o es simplemente la maña que pueda tener uno? No, realmente no influye para nada. Por ejemplo, hay chicos de 15 años que navegan mucho mejor que gente que tiene más edad, o sea que parece que nacieron con una cometa debajo del brazo. Y lo que sí queda claro es que hay playas como la del Burrero este año. La playa es un privilegio que hagan una prueba de España, sobre todo ahí en la playa del Burrero, porque el viento es buenísimo y ojalá se siga haciendo durante muchos años más. Además de deporte, ¿veremos espectáculos? Muchísimos, muchísimos, sí, sí. Viene gente con mucho nivel, o sea que viene gente campeón del mundo, Carlos Mario Eves, también está Liam. Después están dos hermanitos ahí que dan mucha caña, Lorenzo y Leo, que están por ahí. Y tú también, Gabriel, ¿no? Bueno, ahí, vamos a disfrutar y a pasarlo bien y a dar caña. Muchísimas gracias. Venga. Muchísima suerte. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con Leonardo, Lorenzo, que son europeos, pero que viven en la isla de Tenerife ya desde hace unos años, y según me estaban diciendo aquí, por sus playas, ¿no? A ver, Leonardo, tú eres el más joven, ¿no? ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 12 años. ¿Desde cuándo practicas este deporte? Pues desde cuándo tenía 8 años. ¿Sí? Sí. ¿Y no te da miedo las olas, el mar y dar todas esas polteretas? Pues la verdad es que no. ¿No? ¿Más todavía? Sí. Y cuéntame, ¿tú desde cuándo lo practicas? Yo desde que tengo 11 años. Y que este deporte es el que más te entusiasma. El big air, saltar alto, volar y hacer voltareta en el aire. Pero ustedes tienen que combinar mucho lo que es el tema del mar con el propio viento, ¿no? ¿Qué hacen cuando están en una tabla y cómo lo calculan? ¿O es algo innato? ¿Cómo sale esto? Bueno, calculamos el viento, cuánto hay y elegimos la cometa, la adecuada y la tabla también. La que sea mejor para hacer los trucos y todo. ¿Y eso de que las cámaras estén fuera mientras ustedes están practicando, supone algún problema? Pues no. ¿No, no? No, seguimos haciendo los mismos trucos y todo. Porque ustedes están metidos en eso, ¿no? En esa agua, en ese viento, en ese mar, ¿no? Sí. Bueno, ¿podemos mandar un mensaje a los oyentes para que vengan a vernos este fin de semana aquí en el Burrero? Pues que vengan todos, que va a ser un evento espectacular y se lo van a pasar genial todos. ¿Y tú? Pues los invitamos a venir aquí en el Burrero a ver la gran canaria de Battle y lo pasaremos genial. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Un saludo. Gracias. Pues también otra concejalía implicada en todo este evento que se va a desarrollar este fin de semana en la playa del Burrero es la concejalía de playa y Minerva Artiles. Muy buenos días, Minerva. Buenos días. ¿Para las playas? ¿Es complicado organizar un evento de estas características? En estos momentos, sobre todo, hay que primar en la seguridad y sobre todo en esa seguridad sanitaria que ahora se nos exige tanto con el nivel 3. Estuvimos con toda la organización. La verdad que en estas semanas ha sido un poco compleja por la incertidumbre, sobre todo si pasábamos a nivel 2, luego pasamos a nivel 3 y quedándonos ahí rezagados en que no pasásemos a nivel 4, siendo un deporte federado. Contamos, además, con que hay un servicio ahora mismo de vigilancia y socorrismo en la playa y que con el material que ellos tienen podemos utilizar las motos acuáticas, incluso, para si hubiese la necesidad, que ojalá que así no sea, de socorrer a algún deportista o alguna incidencia de cualquier tipo de primeros auxilios. Tenemos el apoyo de ellos. También es cierto que invitamos y lo recalcamos a la población que es sin público. Yo sé que estarán todos los vecinos de la playa ahí pendientes, querrán acercarse, pero pedimos, tendremos seguridad y pedimos que no se formen aglomeraciones, sobre todo alrededor del espacio acotado, que son las vallas que se van a poner en la zona del dique. Complejo lo es, Nery, sobre todo en estos tiempos que vivimos, pero con mucha ilusión y siendo, además, un deporte federado que se permite en nivel 3, vamos a disfrutarlo. Sin duda va a ser un referente muy importante a nivel de promoción, sobre todo, sabiendo que es nacional, que se hace en la Villa de Ingenio y que va a ser en nuestro pequeño litoral, en la playa del Burrero, que además azotará viento este fin de semana y es el momento ideal para todos estos campeones que ya llevan más de 80 inscripciones, con lo cual ha sido todo un éxito en estos tiempos. Hombre, desde luego, ponen el mapa al municipio de Ingenio y esa playa del Burrero. Otros eventos así ya, concejal de playa, se podrán realizar también, hombre, siempre y cuando la pandemia lo permita, pero puede ser otra día de organizar eventos por parte del Ayuntamiento de la Villa. Sí, de hecho, bueno, ya estamos trabajando sobre la jornada de sensibilización ambiental que se realiza en todos los veranos. Hemos hecho el metro cuadrado contra la basuraleza que fue en el mes de julio donde hicimos una recogida y, bueno, hubo participación siempre controlada con las medidas sanitarias pertinentes, pero sí, apostamos que no nos paralicen. Llegamos a tener un momento el año pasado que incluso hasta las playas cerraron. Entonces, este año, con mucho cuidado, a pesar de los contagios, pues iremos ahora que se van a hacer mejoras también en la zona de la avenida y colocar un puesto de socorro, pérgolas para accesibilidad a las personas con problemas de movilidad, pues esperamos que una vez que se hagan todas esas mejoras podamos en septiembre, octubre, seguir haciendo eventos de cualquier magnitud que nos ayude a tener actividad en el municipio. Bueno, antes le pedí a la concejal de turismo, a doña Pilar Arbelo, que invitara a la audiencia a estar pendientes de todo este evento que se va a realizar durante todo el fin de semana en la playa del Burrero. Lo mismo le digo a usted, concejal. Van a ser tres días intensos, pero tres días de lujo. Lo pueden ver a través, por vía streaming, a través de la página de la Villa de Ingenio, del Facebook, y sin duda nosotros compartiremos también desde playa, desde la Concejalía de Medio Ambiente y estaremos ahí pendientes. El acercarse, como digo, es sin público, pero vamos a tener una cobertura muy importante de medios de comunicación. Estará también este canal y radios como Radio Faro, que están ahí pendientes a nosotros y al evento, como siempre ha sido. Bueno, muchísimas gracias, Minerva. Hablaremos en septiembre, ¿vale? Perfecto. María también participará este fin de semana en este gran evento que se celebra en la playa del Burrero, y aparte vienes de la isla de La Palma, ¿no, María? Sí, aunque soy de Tenerife, llevo ahí dos años, que es donde he hecho mis avances con el kaisur. Sí. Sí. Pero, ¿y por qué en La Palma? Por trabajo, me fui por trabajo y allí me he quedado. Pero bueno, ¿y el mar en La Palma tiene también estos vientos para poder realizar? No es tan bueno, en la playa de Santa Cruz está nueva que hay allí, es donde practicamos sobre todas las... Yo estoy todavía aprendiendo, pasa que como había pocas chicas en el evento, pues me metieron en el embolado y para adelante, para allí voy a representación un poco de... con esto del COVID, que no han podido venir muchas riders mujeres. Mujeres, ¿no? Pues bueno, pues yo me meto a hacer mis cositas, lo poco que sé. Bueno, pero este, al final, el ser rider, ¿importa el sexo aquí? No, no. No, no, importa divertirse y pasarlo bien, y bueno, los chicos que ya pues trabajan de esto, pues ya ganar por los puestos para los campeonatos. Para mí es divertirme. Divertirme. Yo lo que sí me veo con un poquito más de miedo, no sé si las olas, el viento, los saltos, las piruetas que se pueden realizar. Eso es una pasada, yo todavía a esos niveles no llego, yo un poquito de ola, ir y venir, y transiciones, que es lo que estoy aprendiendo a hacer. Pero bueno. Te veremos en este espectáculo, este fin de semana en el Burrero, ¿no? Ahí nos vemos. Vale, nos invita tú para venir a ver. Claro, pues vengan todos a vernos, de mañana hasta el domingo estamos, de viernes al domingo, todos invitados. Pues muchísimas gracias. Gracias por la playa. Venga, chao. Pues nada, tuve la suerte de conocer un día a Reyes Santana, que es parte histórica de este evento, ¿no? Y bueno, pues él tuvo el detalle de enseñarme un poquito a practicar este deporte, ya con cierta edad, y la verdad es que me enganchó, me enamoró, y bueno, y estoy ahí que me quiero hacer hijo adoptivo del Burrero. Que te quieres quedar en la isla, ¿no? Bueno, yo vivo en la isla, llevo 43 años en la isla, y bueno, siempre he estado muy familiarizado con el Ayuntamiento del Ingenio, porque siempre trabajé al lado, en la base. Bueno, en la base, bueno, vale, te quedas cerquita. Lo que pasa es que la playa de la base ya no acompaña para practicar este deporte, ¿no? Nada, hay que venir aquí al Burrero. Al Burrero. Al mejor spot del mundo. Exacto. Bueno, y... Intentando convencer a la gente para que se lo crea de verdad el sitio tan maravilloso que tenemos, el entorno tan inigualable, y lo único que tenemos que hacer es potenciar un poquito este maravilloso deporte que te libera, que te hace soltar adrenalina, que te casa con el viento, con el mar, con la naturaleza, de una forma totalmente... Y estabas comentando que has empezado un poquito tarde a practicar este deporte. Sí, empecé con 58 años. Pero es fácil. Bueno, tiene su técnica, tiene su fase de iniciación, de aprendizaje, en la cual hay que esforzarse un poquito, pero una vez que dominas ya la técnica, el deporte se hace muy cómodo. Sobre todo enamora, enamora por las posibilidades que dan. ¿Estás inscrito para este fin de semana aquí en el Burrero? No, no estoy inscrito porque estoy en la parte de colaboración, de ayuda. Estoy echando un capote en la organización, bueno, en la ayuda, en lo que me piden, pues bueno, ahí estoy para ayudar. Bueno, pero... Yo ya tengo todo el resto del año para practicar el deporte en estas aguas tan placenteras y tan buenas. Estaban hablando de que además de ver esas cantidades raides practicando este deporte, pues será totalmente un espectáculo, ¿verdad? Lo va a ser, veréis las evoluciones en las distintas modalidades, que es un deporte que tiene, la verdad, una plástica en el cielo increíble, de verdad. Lo veréis que además de arriesgado y peligroso, veréis que son maniobras muy precisas, muy calculadas y muy bonitas de realizar. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo. Bueno, Daniela es otra de las competidoras que veremos este fin de semana en la playa del Burrero, una competidora. Mira, Daniela, ¿qué podemos decirle a los oyentes? Primero, para que nos vengan a ver este fin de semana en el Burrero. Y segundo, para que también se animen y practiquen este deporte. ¿Cómo es muy difícil? Yo creo que es un deporte, al final, que es súper espectacular, pero tampoco es tan difícil de aprender. La gente tiene como ese miedo a aprenderlo y al final es un deporte súper divertido, evoluciona súper rápido y es súper espectacular de ver. Por eso yo diría que todo el mundo que pudiese viniese a verlo porque es súper bonito de ver. ¿Desde cuándo estás practicándolo tú, Daniela? Yo llevo practicándolo desde los 11. Ahora mismo tengo 16, llevo 5 años con idas y venidas porque es un deporte peligroso, al final. Pero llevo más o menos 5 años practicando. Bueno, aquí ya Canarias, en cuestión de deportes acuáticos, somos punteros, ¿no? Los deportistas canarios. ¿Ofrecemos las mejores playas para eso? Sí, ahora mismo aquí las playas son de piedra. Entonces es lo único así, pero de viento y de olas y de todo, perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, invita a la audiencia para que este fin de semana vengan a verte. Vale, pues vengan a ver, es un deporte súper espectacular de ver, se lo van a pasar súper bien y verán que el ambiente es genial. Muchísimas gracias, Daniela, y muchísima suerte. Vale, muchas gracias. Salud. Adiós. Alcaldesa, doña Ana Hernández, alcaldesa de Ingenio, en este evento que por fin este año sí puede salir adelante, ¿no? Pues sí, además un evento de estas características, con la importancia que tiene, campeonatos nacionales, además con una nueva modalidad que se va a estrenar en Canarias, en la playa del Burrero, que además puede traer un futuro importante de turismo, de deporte costero, con lo cual, pues bueno, con un inmenso orgullo de recibir a todas estas personas. Alcaldesa, sé que tenemos poquito tiempo, quería hablar con usted porque tienen ahora también la inauguración de un pabellón aquí en el municipio, pero bueno, nos han dicho ambas concejales que la afluencia de público mínima casi nula y sobre todo evitar todas esas aglomeraciones que puedan ocurrir en la playa. Correcto, vamos a ver, una cosa es que ellos puedan estar en el mar y que hagan ese deporte y otra cosa es lo que es el público que se pueda acumular en la zona. Para eso hay que tener mucha precaución, intentar las distancias, mantener las mascarillas aunque estemos en la playa y sobre todo tenemos una gran avenida, no es necesario verlos cerca, pueden verse desde lejos porque el colorido y los ejercicios que realizan se pueden ver desde lejos, con lo cual intentar no ir, pero si vamos, intentar que no haya aglomeraciones. Pues no le quitamos más tiempo, alcaldesa, muchísimas gracias, doña Ana Hernández, este fin de semana estaremos en el Burre. Gracias, gracias a ti y a ustedes como siempre. Saludos. Saludos. Don Francisco Castellano, el deporte Gran Canaria, lo hemos visto en varias ocasiones, consejeros, en presentación de diferentes actos, y una frase que me encanta de usted, el mejor escaparate al aire abierto que ofrece esta isla de Gran Canaria, ¿no? Sí, yo creo que de la mano del deporte, siempre lo digo, tenemos un gimnasio al aire libre, en este caso pues se trata de campos de regata, se trata de una prueba abierta al mar, abierta pues al mundo, ¿no? Porque hoy en día gracias a los medios de comunicación, pues la verdad que llegamos a cualquier rincón. Lo digo siempre que tengo la oportunidad, sinceramente, créanme, el deporte aporta muchísimo a la economía local, a Gran Canaria en particular y a Canarias en general, porque la verdad que todas las islas de alguna manera, en mayor o menor medida, generan y están reactivando magníficos eventos. Hoy le toca al municipio de Ingenio ser protagonista y con todo merecimiento. Una prueba que colaboran tres consejalías, Cabildo, patrocinadores privados, el propio organizador, Federación Regional de Vela, al final es todo un trabajo de equipo y los resultados esperamos disfrutarlos este próximo fin de semana. Este deporte a esta isla de Gran Canaria, además de ofrecer pues la salud que trae en consecuencia el deporte, ofrece para la isla pues ese motor turístico también, ¿no? Sin lugar a duda, 80 riders, como decía, que vienen de todos los rincones, no solo de las islas, no solo competidores también Gran Canarios, porque tenemos una muy buena base en esta disciplina, sino también del resto del mundo, europeos, extranjeros en definitiva. Señores, lo veíamos antes en la rueda de prensa, niños con 12 años, ya campeones, y señores con 79 años, 79, que quede bien claro. Entonces, la verdad que es un día para felicitarnos, un orgullo que el deporte siga gozando de tan buena salud y continuaremos trabajando en esa línea. Pues, consejero, muchísimas gracias, sé que este fin de semana aquí, pero creo que tenemos otro evento en Playa del Inglés también este fin de semana. ¿Este o...? ¿Es este el fin de semana? El siguiente, la rueda de prensa mañana, la rueda de prensa mañana, un ITF femenino, también un espectáculo, va a ser un, vamos, esperamos, ¿no?, que sea un evento de grandísimo nivel, vienen grandísimas jugadores, tiene unos premios muy elevados y eso es una garantía también de atracción, ¿no?, para que se vean, pues, los deportistas de alguna manera incentivados a venir a competir a Gran Canaria. Bueno, volveremos a ver mañana, consejero. Saludos. Si Dios quiere. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.